Hey, hey, hey También saludamos, va para mi primo Grupo Vaquero Musical Que redica allá Bañadero Baja California Échale primo Y así toca Los queridos guerrerenses No está contiendo un amigo No está contiendo un amigo No está contiendo un amigo La que nos gusta Recuso aquí en el cual Intuición Recuso aquí en el cual Intuición Chay a lo chicasillo Chay a lo chicasillo También con mucho cariño Saludamos para mi hermano Bravio Flores López Y alza mi alegrante guerrero Y arriba mi familia López De chinin de tushen dan Sininan do indichí De chinin de tushen dan Sininan do indichí Arakón, dichikakoi Arakó, viste koyiu Arakó, dichikakoi Arakó, viste koyiu Ya yo vi que en tu iran David, ya que a quien da tu es el lindo Ya yo vi que en tu iran David, ya que a quien da tu es el lindo Ahora sí ya la vista cuenta, ya yo vi que sea así Ahora sí ya la vista cuenta, ya yo vi que sea así Tenshinindatushitana, sininando inichí Tenshinindatushitana, sininando inichí Ahora con dichiga coin, ahora con mi ta coyo Ahora con dichiga coin, ahora con mi ta coyo Ya yo vi que en tu iran David, ya que a quien da tu es el lindo Ya yo vi que en tu iran David, ya que a quien da tu es el lindo Ahora sí ya la vista cuenta, ya yo vi que sea así Ahora sí ya la vista cuenta, ya yo vi que sea así ¡Gracias! ¡Gracias!